¡Hola a todos! Damos inicio a este video agradeciéndoles el apoyo que han tenido para con nosotros en este proyecto de Manga México. Sabemos que muchos han sido fieles seguidores, por lo que les pedimos una disculpa por las sorpresivas ausencias. Pero recuerden que este proyecto es de fans para fans, por lo que a veces no contamos con los recursos humanos o el tiempo necesario para dedicarlo al 100% a esta pasión nuestra. De verdad, ver sus comentarios, likes y manitas arriba nos motivan muchísimo a traerles contenido, aunque a veces nos sea imposible. Así que es lo único que les pedimos. ¡Síganos apoyando que... ¡Comenzamos! Esta semana no hubo checklist, ya que Panini vació su calendario de publicación, lo que deja a sus seguidores ponerse al corriente. Pero, por otro lado, Editorial Camite tiene en preventa especial el tomo 19 de Sensei a Episodio G. Incluye el envío gratis, un separador y un sticker. ¿Les gusta la oferta? El filme, en este rincón del mundo, pronto podrá estar a la venta a todo público en versión Blu-ray y DVD, según lo confirmó Arcade Media. Estará disponible a partir de noviembre en formato físico y darán más información durante la siguiente semana. Canal 5 ¡Suscríbete! 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 de Fairy Tail realizó una ilustración para la publicidad de un auto. El próximo número de la revista Besatsu Shonen Magazine tiene a Shingeki no Kyojin como el protagonista de la portada. Este es el vistazo de las salidas mangas de la siguiente semana por Panini Manga. Yo soy Usagi-chan, continuemos con las noticias. Akira Toriyama publicó hace poco un mensaje sobre su manga Dragon Ball, hablando sobre el inicio de este. Dijo que la idea principal iba enfocada a las aventuras de un humano con cola, inspirado en el viaje al oeste. Pero debido al poco éxito que tenía, centró la historia en las peleas. Quedando tan solo el nombre de Goku de la idea primicia. ¿Qué les parece? En el blog les tenemos listas las portadas manga alusivas del mes de septiembre. Esta es nuestra sección más visitada en el blog. Déjense sorprender por las portadas y descubran todos los títulos que se estrenarán durante esos días. También, ya les tenemos actualizada la lista de mangas de Panini Comics. Con ella, pueden guiarse de los mangas publicados, publicándose, próximos a estrenarse y los pausados. Así como cuántos números se han publicado de esos títulos en Japón. No olviden visitarla con frecuencia. Y esto ha sido todo por esta semana. Los esperamos la siguiente ocasión con más noticias e información que surjan en torno al manga. Y esta semana, mandamos saludos especiales a... Pedro Ayala, Mr. Manga, Eduardo Cruz y a Ebers. Si el video les gustó, dejen un comentario sobre las noticias. Y no olviden compartirnos sus mangatecas para que aparezcan la siguiente semana. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!